Han regresado a los paisanos que años atrás decidieron dejar la tierra que los vio nacer en busca de un sueño, no el americano, sino el de una mejor vida para sus familias. Desgraciadamente su retorno no fue como se imaginaron. Su batalla no la perdieron contra las duras políticas migratorias, porque contra esas supieron salir adelante. Su verdadero verdugo fue el virus SARS-CoV-2. Es un dolor personal, pero también es un dolor colectivo por todos los migrantes poblanos que perdemos por el COVID-19. Aunado a la tristeza que nos embarga y compartimos con todas las familias, nos queda hoy en esta ceremonia despedirnos con todo nuestro respeto y los honores de estos poblanos y poblanas valientes. 105 urnas, 5 de mujeres y 100 de hombres llegaron a territorio poblano en un acto luctuoso por parte del gobierno del estado. Ahí se informó que los restos corresponden a 45 municipios de la entidad y que la primera entrega se hará a través de tres rutas. Román Saldívar Guerrero, Alejandro Flores Zúñiga, Juan Manuel Flores Hernández, Luis Hernández Rodríguez. En paz descansen nuestros hermanos poblanos. El primer mandatario, Miguel Barbosa Huerta, junto con autoridades estatales, montaron una guardia de honor frente a las cenizas de los migrantes. En su mensaje, el gobernador reconoció la importancia del trabajo de los migrantes, fuera de México y enfatizó que solo unidos podremos desterrar esta pandemia que ha puesto en jaque al mundo entero y que ninguna generación había visto. A estos 105 poblanos, yo los veo en el cielo, los veo descansando en paz al lado de Dios y los veo que están pronto a llegar a la tierra que los dio nacer. A ese pedacito de pueblo que son los lugares donde nacieron, al lado de sus padres, al lado de sus familiares, quienes ya los lloran y quienes los llorarán más. Con lágrimas en los ojos, los familiares de quienes murieron lejos de su tierra recogieron los restos de sus esposos, esposas, hijos, hijas y nietos. Y bajo el lema, ya estás en casa, migrante poblano, descansa en paz sobre la tierra que te vio nacer, es como el gobierno del Estado ha realizado esta entrega. La recepción fue enmarcada con la canción México lindo y querido, acompañada del mariachi y frente a Casaguayo, misma que estremeció a los asistentes quienes no pudieron contener las lágrimas. Flores blancas, atuendos negros en señal de luto y un cielo entrenublado, fue la imagen con la que nuestros paisanos se reencontraron con sus familias. Son mexicanos que trabajaron ejemplarmente para mantener a sus familias tanto en Nueva York como en su tierra de donde son oriundos, en Puebla. Tenían dos o tres trabajos, descansaban poco, todo lo ofrecían con el mejor ánimo de buscar mejores oportunidades. Esta semana comenzarán a llegar a sus localidades para que todos sus allegados puedan despedirse de ellos como se debe. Los primeros municipios que recibirán este lunes los restos de los migrantes son San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, Ocoyucan y Puebla. El martes se trasladarán Las Cenizas, Aguaquechula, Shostla, San Diego, La Mesa, Tochimilco, San Nicolás de los Ranchos, Nealtican, Izúcar de Matamoros, Atlisco, entre otros. Descansen en paz nuestros compatriotas, guerreros de mil batallas que sucumbieron ante el coronavirus.